Nosotros todos los peruanos nos hemos preguntado ¿Cuándo las empresas deudoras le van a pagar al Estado peruano? Eso es lo que hemos querido abordar el día de hoy, aquí en el programa Porque si usted es dueño de una bodeguita de la esquina, si usted es dueño de un comercio intermedio Viene siendo fiscalizado para la SUNAT ¿Pero qué pasa con estas grandes empresas? ¿Qué pasa con estos candidatos que salen a los medios de comunicación y le damos portada y nunca le decimos Señor, usted demuéstreme con la calidad de persona que habla, que está cumpliendo con sus deudas tributarias Y han pasado años, ¿de cuántos hablamos? Uno, dos, tres, no señores Hablamos de cinco, diez, quince años postergados Si al peruano de a pie le exigen que pague sus deudas ¿Por qué no pagan estas empresas? Y justamente vamos a un reporte que tenemos desde la SUNAT Reciente, del mes de mayo exactamente Un reporte donde nos dan a conocer que más de cien empresas le deben al Perú Cien empresas, entre ellas lamentablemente la empresa telefónica es la que más le debe Más de cinco mil cuatrocientos cincuenta millones Cinco mil, no estamos hablando de cinco millones Cinco mil cuatrocientos cincuenta millones La deuda total que tenemos es prácticamente una suma de veinticinco mil setecientos millones Que estas empresas le deben al país Creo que hablamos siempre Justicia, las leyes son para todos Las normas El peruano de a pie tiene que pagar su impuesto Aquel comerciante, el que está empezando Le cobran los impuestos ¿Y por qué ellos no pagan? Se someten a los juicios Se van hasta el tribunal Y en el tribunal en algunas Los han librado de estas deudas En cambio al peruano de a pie que quiere emprender algo Lo agarran del coote y le cobran Lamentablemente Pero vamos a ver este ranking de empresas deudoras Según un reporte emitido por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT La entidad recaudadora al Centro LIBER dice Para este mayo del año dos mil veintidós La deuda tributaria registrada ascendía a veintisiete mil seiscientos noventa y tres millones de soles De las cuales el noventa y tres punto once por ciento corresponde a cien empresas del mercado Que deben en total más de veinticinco mil setecientos ochenta y seis millones En la lista Los más deudores figuran empresas de telefonía Bancos, mineras y constructoras Asimismo la deuda que mayor asciende es la de Telefónica Lo decíamos Telefónica del Perú Cinco mil cuatrocientos cincuenta millones Y la menor se ubica con veintisiete millones En los primeros lugares del ranking podemos encontrar A Telefónica Bacus Minera Las Bambas Escocha Perú Minera Antapacay Gasoducto Sur Peruano Betadolo del Perú Latam Airlines Constructoras OAS Sucursal del Perú Telefónica Móvil Minera Chinalco Aquí en Junín ¿Cuándo paga sus deudas tributarias? Cumpla señor A Geper Interván Minerales del Sur Odebrecht Perú Ingeniería de Construcción Nexa Resources Cajamarquía Permindustria América Móvil Perú Minera Aurífera Buenavista Entre otras que le deben ¿Por qué no somos responsables? ¿Por qué si al Perú no le tenemos que exigir que pague también sus tributos? Hasta de los municipios Y estas empresas le deben grandes cantidades Y en el plano político lo decíamos El candidato a la alcaldía de Lima Rafael López Aliaga Registra deudas con el Estado por más de 35.500 millones Con ocho empresas de las que forma parte Según la información de la SUNAD Su compañía Perú Alcor S.A. Acumula deudas por más de 17.817 millones Esta fue la única empresa amorosa Que el aspirante a la Comuna Alimeña Reportó ante el Jurado Nacional de Elecciones ¡Exitosa! Le hemos portada Y por qué no le preguntamos Señor Antes que usted Dele ejemplo al Perú ¿Qué ejemplo le da a todos los peruanos? Al emprendedor Al joven Al estudiante Y hasta al niño Que hay que ser responsables Y hay que hacer empresas Y no pagar nuestros tributos Señor Rafael López Aliaga Y así quiere ser candidato Y mis hermanos Y también en las ciudades de Lima ¿Qué está pasando? ¿Dónde estaría en la cabeza Elegir a un deudor? Creo que no Por favor Bueno Finalmente ¿Cuáles son las cinco empresas Que más deben al Estado? Es Telefónica Cuya deuda asciende a 5.450 millones Lo hemos mencionado ya También se encuentra En la Comunidad de Unión Cervecería Perú Bacus y Johnson La que tienen el monopolio De la cervecería ¿Qué pasa? No pagan sus tributos ¿Qué está pasando? Por su parte también La minera La Bamba Que mantiene una deuda De 1.465 millones Mientras que Escochabán Debe 1.465 millones Asimismo La quinta empresa En la lista de deudores Es la minera Antapacay Con un total De 1.311 millones Estamos en un país democrático Tenemos problemas Enfrentamientos Entre el Ejecutivo Y también El Congreso Y la República Pero las leyes Están Las normas Existen Los pagos Tributarios Nos exige La SUNAT Y cuando Estas empresas Van a ser responsables Porque ganan Ingentes Cantidades De dinero Sean responsables Demuéstrenos Que en nuestro país También ustedes Ganan dinero Y también compren Con sus tributos De verdad Una pena Y una gran vergüenza Lo que pasa En nuestro país Con el tema De tributos Aún no los exigimos Los agarramos Los correteamos Eso pasa Con los emprendedores Pero que pasa Con estas grandes empresas O hay que ser Grandes empresas Para no pagar Nostras deudas Muy bien Aquí hemos estado Con el editorial